perdón amigos hoy estamos en un episodio especial no estamos en un picnic estamos en un episodio especial que se llama la nutrición en el cicloturismo que tengo que comer que no tengo que comer cuánto tengo que comer y que tanta cantidad tengo que comer para pedalear confortablemente largas distancias así que no te vayas y pon mucha atención cuando estamos haciendo ejercicio gastamos entre 300 a 400 kilocalorías por hora eso significa una gran cantidad de energía que nuestro cuerpo está demandando para poder hacer ejercicio usualmente lo que se afecta más son las piernas y los músculos de la espalda y eso provoca muchas veces dolores musculares en espalda o calambres en las piernas ahora que es lo que tenemos que hacer nosotros para podernos nutrir bien empecemos por lo básico primero nuestro cuerpo necesita comida y agua para funcionar adecuadamente cuando estamos haciendo ejercicio qué significa eso una diatación buena con una alimentación buena más descanso es igual a una buena pedaleada supongamos que esto lo tenemos que hacer por varios días esta es una fórmula indispensable que tenemos que tener para poder hacer pedaleadas de larga distancia por varios días y por muchos kilómetros sabiendo qué alimentos nos convienen y qué alimentos no le convienen a nuestro cuerpo la parte de abajo es lo que sí debemos de comer bastante para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente y en la parte de arriba la punta es lo que menos debemos de consumir veamos que lo que menos debemos de consumir primero están las grasas los aceites los dulces todo eso lo tenemos que comer con moderación incluyendo cuando hagamos ejercicio muchos ciclistas he visto yo en rutas o he visto yo en paseos que lo que hacen es llevar dulces galletas confites dentro de su alimentación para la pedaleada y eso al final es bastante perjudicial tal vez en el momento sientan que tienen un gran golpe de energía y pueden seguir con la pedaleada pero le están haciendo daño a su cuerpo eso lo tienen que tener muy presente en el segundo nivel están la leche yogur queso de eso debemos de comer al día dos a tres porciones luego están las carnes los huevos pescado pollo y nueces eso lo debemos de comer de dos a tres porciones diarias porciones son porciones pequeñas del tamaño de nuestro puño luego en la parte más grande de la pirámide están las verduras que debemos de comer de tres a cinco porciones y las frutas de dos a cuatro porciones diarias luego en la parte grande de la pirámide están el pan los cereales integrales el arroz la pasta y eso debemos de consumirlo según el grado de ejercicio o el grado de actividad que nosotros tengamos diariamente obviamente somos un atleta que está haciendo una ruta en cicloturismo de larga distancia nuestra pirámide tiene que estar por esta parte de acá obviamente no tenemos que excluir los otros alimentos que están acá para tener una alimentación balanceada pero que debo de comer en la bicicleta y que debo de comer cuando me baje de la bicicleta o que debo de comer para reponer la energía al final del día el primer gran pilar que debemos de tener en cuenta cuando hacemos cicloturismo de larga distancia es la hidratación porque la hidratación la hidratación bueno el agua nos ayuda primero a que nuestros organismos funcionen en la edad adulta nuestro cuerpo estaba formado por 65 por ciento de agua la mayoría de ellas están las células en los músculos y los tejidos qué significa esto que si nuestro cuerpo se deshidrata nuestra función corporal disminuye y por ende sufrimos trastornos físicos esos trastornos físicos los podemos traducir en algo bien sencillo qué pasa cuando no tomamos agua se nos vamos más lentamente nuestros músculos comienzan a doler el líquido ideal para el ejercicio es el agua porque el agua el agua es un líquido natural que no tiene preservantes me estoy refiriendo a agua pura y agua que sea potable lo debemos de beber cada 10 a 15 minutos acuérdense de la norma que pusimos al principio beber antes de tener sed y comer antes de tenerán ahora qué significa beber cada 15 a 15 minutos significa es tomar sorbos pequeños de agua mientras vamos pedaleando es importante estar pendiente de esto porque porque quizás cuando tengamos sed y sintamos la boca seca calambres en las piernas y dolor de cabeza ya sea muy tarde como para hidratarnos adecuadamente y podamos sufrir un colapso corporal que se significan esas son las pájaras los bajones que le llaman en ciclismo luego de esto es reponer sales y minerales estos estas sales minerales lo vamos a reponer a través de los sueros orales a través de los alimentos a través de bebidas isotónicas o bebidas que sean adecuadas pero que no tengan mucho colorante ni mucha azúcar luego debemos de alternar entre la bebida isotónica o la bebida hidratante que podría ser para mí el suero oral es ideal lo tenemos que intercalar con agua una hora tomamos agua y la siguiente hora tomamos suero porque si al cuerpo le empezamos a meter demasiada sal ocurre un efecto inverso el efecto inverso es que nos comenzamos a desidratar porque las sales lo que provoca en ganas de orinar o provocan que no se retengan adecuadamente los líquidos cuando es en demasiada cantidad lo que tenemos que hacer es evitar los refrescos carbonatados no aportan nada al cuerpo son la mayoría son colorantes enlucorantes y además tienen demasiada azúcar y eso afecta al organismo luego las bebidas alcohólicas sáquenla de su lista de bebidas que tienen que hacer al día lo siento por aquellos que les gusta tomarse una cerveza la cerveza no son malas por si no son malas pero el problema es que aportan muy pocas sales minerales al cuerpo y además de eso ponen a trabajar demasiado al hígado una cerveza después de pedalear puede ser una buena opción pero ya además dos cervezas tres cervezas puede ser dañino para el cuerpo a largo plazo ahora vamos a la alimentación la alimentación es el segundo pilar más importante de nuestra pedaleada en cuanto a combustible para nuestro cuerpo primero que tenemos que hacer busquemos alimentos que sean o que aporten a nuestro cuerpo salud y energía evitemos los alimentos que nos peguen ese ese golpe de energía que nosotros creemos que necesitamos al momento de pedalear por ejemplo los dulces la azúcar cuando entra el cuerpo y se convierte en energía el problema es que el cuerpo necesita una mayor cantidad de agua y de oxígeno para poderlo manejar o poderlo depurar del cuerpo poderlo convertir en energía entonces ahí significa de que vamos a necesitar mucha más energía y mucha más más agua para poder depurar la azúcar de nuestro cuerpo entonces alimentos que sean naturales e indispensables el otro consejo que les puedo dar es que consuman de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora de ejercicio eso lo podemos determinar es voy en mi en mi bicicleta yo en mi bicicleta en el marco llevo una maletita donde llevo semillas agarro un puño de semillas y me la meto en la boca eso lo tengo que hacer cada 20 a 30 minutos mientras lleva pedaleando al lapso de una hora ya he comido que unas tres veces y eso me ayuda bastante a poder continuar con la pedaleada y mantener el índice glucémico en el cuerpo a nivel para que no sufra un colapso o pierda energía en los consejos de alimentación podemos también hablar sobre evitar alimentos altos en grasa que tengan demasiada fibra y demasiadas proteínas por ejemplo la carne asada evítenla en las pedaleadas porque primero porque todos estos alimentos que le estoy comentando acá altos en proteína alto en fibra puede ser los huevos o puede ser pollo o alimentos que tengan demasiada grasa por ejemplo unos chicharrones con tortillas eso eviten lo primero porque porque el cuerpo va a necesitar demasiada sangre que se va a ir para el estómago y no se va a ir para los músculos y eso significa que para hacer la digestión el cuerpo necesita mandar sangre al estómago y posiblemente lo que van a tener es un dolor de estómago van a tener gases o van a tener una mala digestión un alimento que utilizo para poder tener cierta variedad durante las pedaleadas son las gomitas y si yo veo que en mi ruta hay una cuesta prolongada calculo que en 20 minutos antes de llegar a esa cuesta voy a comer un poco de gomitas para poder empezar a pedalear adecuadamente esas gomitas son básicamente azúcar que me van a ayudar a mí a poder tener cierto impulso de fuerza para subir la cuesta bueno amigos lo que ven acá es un ejemplo de lo que yo utilizo en las rutas para alimentarme durante el día o durante varios días primero son alimentos que son fáciles de digerir y que cumplen los requisitos de calidad y energía que necesita nuestro cuerpo lo que no debe faltar en su bicicleta es el agua llévenla en bastante cantidad luego el otro alimento que es mi segunda opción para llevarlo siempre en la bicicleta son las frutas pueden ver las manzanas y las bananas por ejemplo las bananas son ideales porque me ayudan a tener potasio y energía son fáciles de digerir y me aportan al cuerpo minerales y fibra soluble bastante rápida de digerir las manzanas son fáciles de llevar y también tienen una fibra bastante fácil de digerir y además son ricas y duran bastantes días en las alforjas luego lo que viene en segunda opción para alimentarme durante las pedaleadas es la avena la avena tiene muchas cualidades bien importantes primero es fibra soluble bastante fácil de digerir aporta gran cantidad de energía al cuerpo pero también la avena puede ser utilizada para hacer suero oral y es muy buena porque además de que aporta sales minerales y fibra soluble en el cuerpo retiene bastante de líquido que nosotros consumimos ya también ayuda a tener un intestino saludable y fácil de digerir la pueden llevar así en estado natural o también pueden comprar de estas bolsitas ya vienen preparadas ya un poco de azúcar busquen las que tienen cero azúcar son baratas y adecuadas para llevar las cenas alforjas luego lo que vienen acá son las semillas las semillas aportan una gran cantidad de minerales y de fibra para el cuerpo le da mucha energía y matan bastante rápido la ganas de comer como son fibra soluble setar el cuerpo se tarda en digerirlas un poquito pero además de esto aporta grasas saludables o grasas simples se llaman esas que ayudan a poder consumirlas y darle y dar energía al cuerpo traten de que no sea salado porque el problema es que cuando comemos demasiadas cosas saladas y luego alternamos con suero oral el problema es que estamos aumentando la cantidad de sal en el cuerpo busquen las que sean simples otro alimento que me gusta llevar bastante en las pedaleadas primero porque dura bastantes días es fácil de cargar no tiene mucho peso son los frutos deshidratados en este caso podemos ver pasas mezcladas con semillas ciruelas pasas sin semillas también papaya deshidratada y piña deshidratada estas la cualidad que tienen es que son muy buenas para el cuerpo pero también son baratas y son se puede encontrar en cualquier parte casi ayuda mucho a la digestión rápida y aportar energía el cuerpo luego ya la hora de almorzar podemos tener pan integral y tortillas integrales estas las combino con atún que atún es proteína también fácil de digerir hago una tortilla o un taco o un sándwich de atún y eso lo que almuerzo para no estar preparando alimentos muy complicados luego en la cena lo que hago es comer pasta con salsa de tomate o atún incluyo atún en la dieta o comparamos sándwich de jamón con queso que es también fácil de preparar eso es para complementar en la alimentación al día otro alimento fácil y práctico de llevar y que es muy rico ya la hora de por ejemplo ya cuando tenemos 45 horas de andar pedaleando son las galletas tratan de buscar hay galletas con harina integral y que tengan poca azúcar también no buscan de las galletas que sean demasiado azucaradas para complementar este proceso de alimentación algo que me gusta bastante llevar son los dulces las barras estas galletas de barras de granola o barras de semillas o frutos secos son ideales porque pueden durar varios días las gomitas que yo les comentaba son deliciosísimas y aportan esa azúcar que necesito para pedalear el chocolate también es algo básico en la alforja de un ciclo turista pero el problema de chocolate es cuando hay altas temperaturas y lo venimos a sacar de la alforja está todo aguado desecho pero esto los utilizo yo como aperitivos quizás para romper la monotonía de alimentos durante todo el día como de estos para para que mi cuerpo sienta que está vivo todavía cuando ando pedaleando luego en esta parte de acá podemos ver que tenemos en las farmacias tiendas y supermercados venden suero oral en polvo este es muy práctico porque lo pueden llevar en su mochila lo mezclan anda una ánfora con agua una ánfora con suero oral y ahí pueden hacer la mezcla o hacen su propio celular que es con avena poquito de sal y una cucharada de azúcar y lo baten bien otro que es bien práctico llevar y que sabe muy delicioso es la mantequilla de maní la mantequilla de maní práctica huele muy rico y pueden en cualquier momento de su pedaleada sacar el bote meter una cucharada y ya van a tener energía que es saludable y práctica bueno amigos este es básicamente el menú del día utilicenlo como ustedes piensen que es lo mejor obviamente esta es una sugerencia de alimentos que utilizo algunas veces y dependiendo de la temporada por ejemplo voy pasando por un lugar donde hay mangos corto mangos o voy pasando por un lugar donde hay otro tipo de frutas compro frutas o la gente me regala frutas y voy comiendo alimentos que sean saludables eviten el exceso de ciertos alimentos que ustedes sepan que son dañinos para el cuerpo que rica la mantequilla de maní recuerden amigos que el alimento es el combustible en su cuerpo busquemos darle buen combustible en su cuerpo para que funcione bien ahorita lo compartiremos con ustedes un poco de mantequilla de maní para que no se olviden de kilómetro 0 503 y le den like y compartan ésta episodio tan interesante así que le paga por fin podemos tener conmigo conmigo